Sí, bueno, es más una consulta. Claro, claro, dígame. Bueno, yo tengo 13 años con mi pareja, soy joven, solamente tengo 32, o sea que comenzamos bastante jóvenes, maduramos juntos. El hecho es que después de estos 13 años que vivimos juntos, no me siento plena con él. Somos muy buenos amigos, hablamos mucho, pero, por ejemplo, en la intimidad, nada. No quiero que me toque, no quiero que me bese, no quiero tener intimidad con él. No tenemos hijos, precisamente porque no estoy interesada. Entonces, no sé, me duele mucho cuando pienso en una separación, porque a veces pienso que hay algo mal conmigo, porque no es un mal hombre. Sí, hemos pasado muchas cosas, pero él trata de mejorar, pero es como, bueno, no me interesa que tanto tú mejores, ya. Y dime una cosa, ¿cuándo tú te diste cuenta que no había química? Bueno, para ser honesta, antes de pandemia, yo le comenté a mi madre que yo creía que tenía problemas, porque no estaba lubricando. Ni siquiera, pero cuando ustedes eran novios, noviecitos, dime, porque yo creo que ahí hubo síntomas. Sí, no fue como siempre al 100%, siempre había como una espinita. Sí, pero tú entonces decías, pero él es bueno, no me da problema. Sí, él es bueno, no me da problema, yo de su casa, inteligente. Voy a echar para adelante con él. Tenía uno de otro papá, exacto. Pero después de tanto tiempo me he dado cuenta que... Que eso no es todo. Que eso no es todo y que yo he hecho más para adelante que él también. O sea, que es otro punto. Sí. Que lo tenía antes a su favor, pero con el pasar del tiempo, no. Es como que yo evolucioné y tú no. Sí, y voy a aprovechar, te voy a responder, pero voy a aprovechar para decírselo a los hombres. Óigame, cuando usted tiene una mujer hecha para adelante y usted está ahí mamoneando, a la mujer la vulva se le pone tristísima, a la vulva se le pone así mismo, se quita. Porque a las mujeres nos gustan los hombres echados para adelante. Con eso yo no le estoy diciendo que tiene que tener todos los cuartos del mundo, pero a la mujer le gusta ver un hombre que te resuelva, ver un hombre que está buscando, joseando. Eso le gusta a la mujer. A la mujer le gusta el hombre trabajador. A la mujer no le gusta el hombre aragán. El hombre poquito. A la mujer no le gusta eso y eso se refleja en una cama. Pero fíjate cómo te hice la pregunta que si desde el noviazgo tú no veas eso. Y eso también no le voy a negar. Yo veo muchas mujeres que me dicen, ay Ana, sí, mira, a mí no me gusta mucho, pero el tigre es bueno, no bebe, no tiene juntillas malas, no me va a dar trabajo con mujeres. Sí, es verdad, todo eso está buenísimo, pero te tiene que gustar en la cama, te tiene que latir. Es que tú tienes que ver ese tigre y tú tienes que tener pensamiento plebe. Porque con el transcurso del tiempo, fíjate cómo tú hoy dices, es que yo no quiero ya que me toque. Por más cosas que le haga, tú no quieres que te toque porque es que hay un rechazo muy fuerte. Que yo sé que tú misma te has dado cuenta que es más fuerte que tú. Eso se llama química. Y eso es algo que no, lamentablemente, no se construye de forma voluntaria. Quisiéramos nosotros eso. Eso es involuntario. Entonces, no está bien hacerle daño a ese chico porque quizás ese chico sí está enamoradísimo, tú quizás le gustas muchísimo y tanto rechazo debe tenerlo mal. Entonces, tú tienes que darte cuenta que un matrimonio tiene muchos componentes. Es verdad, ustedes son grandes amigos, pero ustedes no son amantes. Ustedes no son amantes, ustedes no son novios. ¿Ok? Entonces, arreglar eso, mujer.